...se produjeron dos robos en el laguito del Parque Independencia. Autores desconocidos sustrajeron equipos de sonido e iluminación. El Consejo Municipal aprobó un decreto para que la Guardia Urbana realice patrullajes en el emblemático espacio verde de la ciudad. Esos dos robos son los que adquirieron dimensión pública, pero nos llegan denuncias constantes y permanentes de hurtos diarios en todo el área y la zona del Parque Independencia. Cuando uno lee el decreto de creación de Lagún, la Guardia Urbana Municipal, le diría que una de las principales funciones que tiene es cuidar los parques y los espacios verdes de la ciudad de Rosario, ya que la gente discute qué hace Lagún, que no tiene funciones, que no sirve para nada, o que sí sirve. Hay una función, que es deben cuidar los parques de la ciudad de Rosario. Entonces, estamos aprobando, aprobamos por decreto o por unanimidad, pidiéndole a este cuerpo que cumpla una de las funciones fundamentales, que cuide los parques para minimizar la cantidad de hurtos y robos que se producen, muchas veces también en cooperación con la policía. Doctor, ¿Lagún deberá cumplir esta función en forma permanente durante todo el año? Sí, 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 una función de carácter permanente que está en el decreto de creación en la misión y funciones de este cuerpo. La tarea de prevención deberá ser cumplida por el personal de la Guardia Urbana Municipal las 24 horas de los 365 días del año. Gracias. Gracias.